Allá He nacido en Palma Donde nacen tantas flores Donde vive Rosa Herminia, la mía Y la mía, la dueña de mis amores Olalá, y olalá Olalá, y olalá Olalá, y olalá Olalá, y olalá ¡Inicionado! ¡Incidado! ¡Bueno, Valdi! ¡Qué locos! ¡Adiós! 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 ¡Tis chupi chupi! ¡Bueno, Ñón! ¡Ladronazo! ¡Adiós! Ay, 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 yo tenía una hembra llamada Zoraida Yo tenía una hembra llamada Zoraida Y la conseguí en el artillo Palma Y la conseguí en el artillo Palma Ay, ay, caramba, en el artillo Palma ¡Vamos! Yo es Trump Yo es Uy Los Choy El mexicano del escrito Ajá Ay, flaca Ay, 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 yo tenía una hembra llamada Zoraida Ay, 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 ay ¡Eh, eh, 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 Quirón, Alá, Ataca, Miguel! ¿Quién está va del puerto? ¡Ataca, Miguel! ¿Quién está va del puerto? ¡La cansa, lo vivo! 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 ¡Ay, caramba! ¡La cansa, lo vivo! ¡Vamos! ¡Los y los grandes! ¡Apocalipsis! ¡Gatón! ¡Armájamos! ¡Tiburón! ¡Nos quemamos! ¡Guevión! ¡Apocalipsis! 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 ¡Armájamos! ¡Apocalipsis! Gracias por ver el video.